Amada hermandad, una vez más nos encontramos por este medio virtual en donde estemos, la posibilidad que tenemos de celebrar juntos al Señor en este tiempo este tiempo de pandemia y de estar guardados en casa un saludo en el nombre del Señor y la invitación a compartir juntos y juntas este tiempo de alabanza al Señor y de celebración y le hemos pedido a Daniel que tenga una oración o un tiempo de llamado o de invocación no es que Dios no esté, siempre estuvo le pedimos a Daniel que nos guíe en este tiempo Buenos días queridos hermanos, espero que se encuentren bien estamos en tiempos de Pentecostés y también nuestra iglesia está festejando el Día del Metodismo lamentablemente creo que es un sentir general que lo tendremos que hacer de modo virtual porque por el tema de la pandemia y los últimos casos en todo el país la verdad que se ha reproducido muchísimo tengo una lectura de un salmo, el salmo número 34, versículo 4 que creo que viene muy bien para esto y dice así Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores y es por eso que vamos a invocar a nuestro Padre Celestial en este momento que también es nuestro Dios Todopoderoso para que nos guíe y nos acompañe en este culto pero también en nuestra vida invoquemos entonces a nuestro Padre para que Él tome el control de nuestras vidas y nos proteja y nos acompañe en este tiempo difícil y nos libre de todos nuestros temores Amén Agradeciendo a Daniel por el tiempo de oración nos invitamos juntos y juntas a la banda de la comunidad de Arroyito que hay que encontrarla en internet como Arroyito Band y ellos nos acompañan en un tiempo de alabanza al Señor Mil voces para celebrar a mi Libertador Las glorias de su majestad Los tiempos de su amor El dulce nombre de Jesús Nos libra del temor En las tristezas trae luz Perdona al pecador Él habla y al oír su voz El muerto vivirá Se alegra el triste corazón Los pobres hallan paz Luego de compartir la alabanza juntos y juntas les pedimos ahora a Edith que nos guíe en la lectura del Salmo Quizás si tienen la Biblia a mano ponemos pausa buscamos la lectura y acompañamos juntos la lectura del Salmo que Edith nos guía en este tiempo Comparto la lectura del Salmo 104 a partir del versículo 24 y hasta el 33 Cuántas cosas has hecho Señor Todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de todo lo que has creado Allí está el mar Ancho y extenso Donde abundan incontables animales Grandes y pequeños Allí navegan los barcos Allí está el Leviatán El monstruo que hiciste para jugar con él Todos ellos esperan de ti Que les des su comida a su tiempo Tú les das y ellos recogen Abren la mano y se llenan de lo mejor Si escondes tu rostro se espantan Si les quitas el aliento mueren y vuelven a ser polvo Pero si envías tu aliento de vida son creados y así remuevas el aspecto de la tierra La gloria del Señor es eterna El Señor se alegra en su creación La tierra tiembla cuando Él la mira Echan humo los montes cuando Él los toca Mientras yo exista y tenga vida Cantaré himnos al Señor mi Dios Luego de la lectura del Salmo Gabriel nos va a acompañar Y nos va a guiar en un tiempo de acción de gracias Juntos, juntas Agradezcamos al Señor Por todos sus regalos Buenos días queridos hermanos Es una alegría poder estar En comunicación también a través de este medio Y seguir compartiendo esta reunión Con los motivos de acción de gracias Son muchas las cosas Por las cuales Dios nos ha demostrado Que hasta aquí nos ha cuidado Nos ha acompañado y nos ha sostenido Dice en su palabra En el Salmo 29 El versículo 1 y el versículo 2 ¡Qué bueno que podamos tener este espacio para ser agradecidos con nuestro Padre Celestial! Quiero nombrar algunos de los motivos por los cuales todos nos podemos unir Para dar gracias Debemos dar gracias por los mayores de la vida de nuestras comunidades Por su testimonio Por su vida de servicio Por su vida de oración Ser agradecidos Porque ellos han marcado también para cada una de nuestras vidas En este tiempo también El testimonio que nosotros podemos ver en ellos reflejados También por los jóvenes Que también se sacrifican Y sirven a Dios Que nos ayudan también con estos medios de comunicación Para que todos podamos estar comunicados Y poder participar de distintas actividades Cuando las iglesias Los templos Están cerrados También a todas las personas Que hacen alguna actividad Solidaria Sean jóvenes Mayores Adolescentes Matrimonios Que sirven preparando alimentos O bolsones Y acercándolos a aquellas familias Que están padeciendo necesidades También Por las reuniones virtuales Que podemos tener Y saber Y saber que también De esa manera Nos podemos Comunicar Y también por esa manera Podemos alimentarnos Juntos En la palabra Y en lo que Dios tiene Para cada una de nuestras vidas Tenemos que dar gracias Por las personas Que son esenciales Que En las comunidades También los hay Enfermeros Médicos Camilleros Policías Distintas personas Los maestros Que trabajan En los colegios Las personas Administrativas Que también Trabajan En esos lugares Dar gracias Por todas estas personas También por el sustento Que tenemos diario Por el alimento De cada día Como cuando lo hacemos En nuestra mesa Ser agradecidos Con nuestro Dios Por la salud Que tenemos todos Que hasta aquí Como dice su palabra El Señor Nos ha cuidado Y nos ha sostenido Por el trabajo Que tenemos Dar gracias Porque también El Señor Nos muestra Que de esa manera Él nos cuida Y nos protege Son muchos Los motivos Que podríamos sumar Desde lo largo Y desde Hasta el final Del país Desde lo ancho Hasta el otro lugar El Señor Hasta aquí Nos ha cuidado Nos ha acompañado Y nos ha mostrado Su infinito amor Los invito A que para terminar Este momento De acción De gracias Pensemos también En qué cosas Nosotros tenemos En nuestro corazón Para agradecerle a Dios En nuestras comunidades En nuestras comunidades Y cerremos nuestros ojos Y hablemos con Él Para darle gracias Oramos juntos Dios y Padre Celestial Bendecimos tu santo nombre Señor Porque grande Es tu misericordia Para con cada uno De nosotros Grande Señor Es tu presencia Que se muestra En todo tiempo En todo momento Y en todo lugar Para con cada una De nuestras vidas Señor Te damos gracias Porque nos has Sostenido también Aún en este tiempo De separación Y aún en este tiempo Señor En que no podemos Tener contacto En las reuniones En las comunidades Te damos gracias Señor Porque tú sostienes La vida de cada hermano Porque nos muestras También por medio De cada uno de ellos Tu presencia Señor Queremos Señor Agradecer Por el testimonio Y la vida De todas las personas Que tú has colocado Alrededor nuestro En nuestras familias En nuestros hogares Pero también En la familia De la fe Gracias Señor Porque tú Siempre estás Estás presente No eres un Dios Ausente Bendecimos Todas estas cosas Que pudimos compartir Pero también Aquellas que están En nuestras mentes Y en nuestros corazones Porque lo menos Que podemos ser contigo Es ser agradecidos Oramos Oramos Dándote gracias Por tantas cosas Y por estas cosas En el nombre de Jesús Amén Que Dios Los bendiga A todos Dando gracias Dando gracias Yo te espero Dando gracias Dando gracias Dando gracias Dando gracias Nuestro hermano Martín Nuestro hermano Martín Nos va a tener la lectura Del texto Que te trae el mensaje Así que Le pedimos a Martín Que tenga la lectura Que va a guiar El mensaje Y luego Nuestra pastora La hermana María Esther Anderson Nos acompañará Y nos guiará En el mensaje El Señor Comparto la lectura De Hechos 2 Del 1 al 8 Y del 16 Al 18 Cuando llegó el día De Pentecostés Todos ellos Estaban juntos Y en el mismo lugar De repente Un estruendo Como de un fuerte viento Vino del cielo Y sopló Y llenó toda la casa Donde se encontraban Entonces aparecieron Unas lenguas Como de fuego Que se repartieron Y fueron a posarse Sobre cada uno de ellos Todos ellos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Los llevaba a expresarse En aquel tiempo Vivían en Jerusalén Judíos piadosos Que venían De todas las naciones Conocidas Al escucharse Aquel estruendo La multitud Se juntó Y se veían confundidos Porque los oían Hablar en su propia lengua Estaban atónitos Y maravillados Y decían Fíjense ¿Acaso no son galileos Todos estos Que están hablando? ¿Cómo es que los oímos Hablar En nuestra propia Lengua materna? Esto es lo que dijo El profeta Joel Dios ha dicho En los últimos días Derramaré mi espíritu Sobre toda la humanidad Los hijos y las hijas De ustedes Profetizarán Sus jóvenes Tendrán visiones Y sus ancianos Tendrán sueños En esos días Derramaré De mi espíritu Sobre mis siervos Y mis siervas Y también profetizarán En Pentecostés Se nos recuerda Que somos Enviados por el espíritu A continuar aquello Que Jesús inició En todas las culturas A todas las personas Para la plenitud de vida Y en tiempos complejos Como este En que se necesitan Hacer grandes cambios Pentecostés tiene Para nosotros Otro valor Cobra Una importancia vital ¿Y por qué decimos esto? Si hacemos un rápido Recorrido Por el camino Del espíritu En la Biblia Vemos que cuando El espíritu pasaba Nada quedaba igual Ese espíritu Que se movía En el caos original Organizando la creación Para que todo Fuese bueno Es el mismo espíritu Que descendió Sobre Jesús En forma de paloma Y que le hace decir A Dios Este es mi hijo amado Y aquel Y aquel Que como Llama de fuego Ardía sobre los seguidores De Jesús Provocando Un gran estruendo En el aposento alto Como nos relataba El texto bíblico Y ya sea como estruendo O como silbido suave O como silbido suave El espíritu pasa Por donde quiere Desarticula lo que hay Y lo transforma Para Los seguidores de Jesús Pentecostés Pentecostés fue una experiencia Profunda Fue el espíritu mismo Quien les dio coraje Y los impulsó A compartir la esperanza Que los animaba Y la iglesia Nació entonces En medio Del tumulto Del caos Pero con un mensaje Transformador Que es relevante A todas Nuestros contextos Desde hace un tiempo Tenemos en medio nuestro Otra fuerza Silenciosa E invisible Fuerza que ha sembrado Incertidumbre Que ha provocado Muertes Causando estragos También en las economías Desarticulando La vida familiar Comunitaria Ha puesto a prueba Los sistemas sanitarios La eficacia De los gobiernos Esta pandemia Puso en evidencia Cuán débil Es el sentido Y la importancia Que le estamos dando A la vida toda En nuestras sociedades Esta crisis Nos abre A nuevas búsquedas A nuevas relaciones A nuevos estilos De vida Nos abre A nuevos desafíos Y actitudes Esperanzadoras Es tiempo Es tiempo Es tiempo Oportuno Para Renovar Nuestro compromiso De misión Hoy la presencia Del Espíritu Santo En el mundo Es a través De cada uno De nosotros Y de nosotras Somos nosotros mismos La presencia De Dios En el mundo Hoy Y el Espíritu Nos capacita Y nos empodera Recibimos poder Para proclamar Y para dar testimonio ¿Qué hizo el Espíritu Santo En los primeros discípulos? Les dio valentía Para anunciar Y para predicar El Espíritu Se empujó Con fuerza A hacer la misión Que Jesús Les había dado Y también A nosotros Hoy El Espíritu Nos da la creatividad Suficiente En este tiempo De crisis Para ser Más Como Jesús Pero no podemos Controlar al Espíritu Él sopla Por donde quiere No respeta Tradiciones Ni instituciones No respeta Costumbres El Espíritu Nos puede llevar A actuar De formas Nuevas Puede sacudir Iglesias Y comunidades El Espíritu Guía toda verdad Pero no da Recetas O instrucciones A seguir Paso a paso Es libre Y también Es poderoso Hay una teóloga Española Que es monja Que dice El Dios de Jesús Es experto En reciclaje Él hace nacer La vida De los desechos Y señalar La esperanza Cuando parece Que todo Está perdido Recordamos Cuando el pueblo De Israel Se encontraba Ante La incertidumbre Y la confusión Un profeta Les habla De esperanza Y les dice Una voz grita En el desierto Preparen El camino Del Señor Y con confianza Plena En el Señor Les grita Miren Hago algo bueno La historia No está paralizada El profeta Exhorta Confiar En un Dios Amor Y hoy Dios Nos acerca A esta humanidad Golpeada Por esta pandemia Nos acerca A través de Hombres y mujeres Su palabra Hombres y mujeres Que llevan Esperanza A los hospitales A los enfermos A las casas Nos acerca Esperanza Con bolsones De comida Cuando reflexionamos La palabra Cuando oramos Unos por otros Dios está presente En cada gesto Creativo Y bondadoso Que tenemos Para acercarnos A nuestros prójimos Y Pepa Torres También nos ayuda A seguir pensándonos Cuando ella dice Dios no es milagrero Ni interviene Directamente En la historia Sino que Dios Es aliento De vida Sostiene Inspira Moviliza La solidaridad Y a la creatividad Amorosa Como lo ha hecho Y lo sigue haciendo En el corazón De tantas personas Que podemos Seguir siendo Animados Y animadas Guiados Por este Espíritu Transformador Que el mismo Espíritu Sea quien Nos anime A seguir siendo Creativos Y buscar Nuevas Maneras De Predicar La buena Noticia Con gestos Y también Con palabras Amén Luego de escuchar Su palabra Agradeciendo A la pastora María Esther Que nos Trajera el mensaje De Dios Que viene de su palabra En un Tiempo especial Como tiene que ver Con Pentecostés Nos unimos también En la alabanza Alabanza Que también Nos ayuda A recordar Ese Espíritu Que nos mantiene En unidad Porque el Tiempo Nos unen Porque el Amor Y libertad Hermano Hoy te invito A cantar Te cuento Por un reino De amor Con justicia Y paz Hermana Hoy te invito A cantar Júrate por un reino De amor Muchísima Y paz Aunque En este tiempo Hay guerras Y dolor Hay hambre Y destrucción Su Espíritu Se sigue Produciendo Por la vida Más 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 Muy bien Más Y destrucción De amor Y libertad Hermano Hoy te invito A cantar En el reino De amor Muchísima Y paz Hermana Hoy te invito A cantar En el reino De amor Muchísima Y paz Aunque en este tiempo hay desesperación Deshumanización Su Espíritu nos vive anunciándose el pueblo de Dios Más, más, más que más Pues el Espíritu nos unen Hoy es mi amor y libertad Hermano, hoy te invito a cantar Es tu nombre de amor, tu chichas en paz Hermana, hoy te invito a cantar Es tu nombre de amor, tu chichas en paz Aunque en este tiempo hay desesperación Hoy es mi amor, en verdad hay dolor Su Espíritu se sigue pronunciando por tu sanidad Hoy es mi amor, tu chichas en paz Hoy es mi amor, tu chichas en paz Hoy es mi amor, mi libertad Hermano, hoy te invito a cantar Hoy es mi amor, tu chichas en paz Hermano, hoy te invito a cantar Hoy es mi amor, tu chichas en paz Nos sumamos en un tiempo de intercesión Los unos por los otros, las unas por las otras Oramos juntos al Señor Fernando nos acompaña en este tiempo Jesús nos dice en Mateo 7 Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo aquel que pide, recibe Y el que busca, encuentra Al que llama, se le abre ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan Le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más su Padre, que está en los cielos Dará buenas cosas a lo que le pidan En este momento de intercesión Las invito y los invito a A que piensen en esa situación Que hoy en día Nos está atormentando Con esa persona también Que sabemos que está sufriendo No está pasando mal Que nos unamos la oración Para que Diosito escuche Nuestros plegarios También sabemos que Dios ya sabe Cuáles son Nuestras necesidades Así que nos unimos a la oración Querido Padre Le pedimos por Por toda esta situación Que hoy en día estamos viviendo Para que nos reconfortes Y nos acompañes Ya sea en la soledad Ya sea en la oscuridad O ya sea en el En el sufrimiento Que cada uno y cada una Puede estar pasando Te pedimos Que puedas estar al lado nuestro Te pedimos Para que nos acompañes En toda esta situación difícil Que nuestro pueblo está viviendo Ya sea en materia de salud De trabajo También papá Te pedimos por Por la situación Que hoy en día Está sufriendo En Israel y Palestina Para que lleves paz Y justicia Y justicia de esas tierras Tan sufridas En las últimas décadas Te pido El cito En el marco Del mes de metodismo Que Que sigas acompañando La obra de nuestra iglesia Los distintos proyectos sociales Que Que Nuestra iglesia encaró En este último tiempo Que Que No dejan de ser Obra Obra tuya En esta tierra Papá Te pedimos Que sigas dando fuerza Y paciencia A quienes la están Llevando a cabo Te pedimos también Papá Por las instituciones educativas De nuestra iglesia Que En estos tiempos De virtualidad En el que el trabajo Se duplica En el que hay Muchas vallas Que atravesar Te pedimos Papá Que por favor La sigas llevando La sigas La puedan seguir Llevando a cabo Que por favor Bendigas A A los directores A los docentes A los no docentes A todo el personal Que 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 lleva a cabo Esa tarea Te pedimos Todo esto En tu nombre Amén Nos unimos ahora En la alabanza Eh Guiados por nuestra hermana Dora Desde Entre Ríos Que Nos acompaña En este Chamamé Recordándonos Que Somos parte De la familia De Dios Cada vez Que nos juntamos Siempre Vuelve A suceder Lo que Le pasó A María Y a su Prima La Isabel Ni bien Ni bien Se reconocieron Se abrazaron Se abrazaron La hermandad La hermandad Yo estaré Personalmente Finalmente Con ustedes Con ustedes Yo estaré Y es que Dios es Dios Familia Dios Amor Dios Trinidad De tal De tal De tal palo Tal astilla Somos Su Comunidad Nuestro Dios Es padre Y madre Causa De nuestra Hermandad Por eso Es lindo Encontrarse Compartir Y festejar Cada vez Que nos juntamos Siempre Vuelve A suceder Lo que Le pasó A la gente Reunida En Pentecostés Con el Espíritu Santo Viviendo La misma Fe Se alegraban Compartiendo Lo que Dios Les hizo Ver Y es que Dios Es Dios Familia Dios Amor Dios Trinidad De tal Palo Tal astilla Somos Su Comunidad Nuestro Dios Es padre Y madre Causa De nuestra Hermandad Por eso Es lindo Encontrarse Compartir Y festejar Acercándonos Al 24 de mayo Recordamos El día Mundial Del metodismo O el día En que el metodismo Recuerda Su inicio Y Ahora tenemos El saludo Y la recordación De este tiempo En manos De nuestro Obispo Y queridas Hermanas y hermanos Del distrito Gran Rosario Deseaba Saludarles En este culto Distrital Que Van a Compartir Y En el mes Del metodismo Ofrecer Un pequeño saludo Que tiene que ver Con Con el pensar De John De John Wesley Y recupero Algunas frases Del mismo Para que iluminen Este tiempo Y sean parte De este saludo En este mes En especial Se preguntaba Se preguntaba ¿Cuál es entonces El sello? ¿Quién es metodista Según tu propia convicción? Y yo contesto Metodista Es quien Tiene el amor De Dios Derramado En su corazón Por el Espíritu Santo Quien ama Al Señor Su Dios Con todo su corazón Y con toda su alma Y con toda su mente Y con todas sus fuerzas En verdad Ora siempre Sin cesar Y sin desmayar Esto no significa Que esté siempre En la iglesia Aunque no pierda Oportunidad Alguna De estar allí De acuerdo con este Su único deseo El propósito Fundamental De su vida Es no hacer Su propia voluntad Sino La del que le envió Por último Hace el bien A todos A vecinos A extranjeros A enemigos Y amigos Lo practica De todas las maneras Posibles Atendiendo No solo A sus cuerpos Sino también Alimentando Al hambriento Cubriendo al desnudo Visitando Los que están enfermos O en la cárcel Estos son los principios Y las prácticas De nuestra secta Encomillados Sectas Es decir Las marcas De lo que es Un verdadero metodista Y yo Ruego hermanos Por las misericordias De Dios Que no haya divisiones Entre nosotros ¿Es recto Tu corazón Así como el mío Es recto Con el tuyo? No hago más preguntas Si lo es Si lo es Dame tu mano No destruyamos La obra de Dios Por opiniones O palabras Amas Tú a Dios Y le sirves Es suficiente Te doy la mano Te doy la mano derecha En fraternidad En fraternidad En fraternidad Sosteniendo aquellos principios Fundamentales De la palabra de Dios Para nuestra vida Que Dios bendiga Que Dios les bendiga A cada una de ustedes A cada uno También de ustedes En este tiempo De celebración Dios agracie Dios brinde paz Y bien A cada uno De ustedes Ahora y siempre Amén Terminando con Este culto De manera Virtual Damos gracias A Dios Por haberlo podido Recorrer Y porque Hemos podido estar En unidad Más allá De las distancias Así que Quiero Que tengamos Un tiempo Donde le roguemos A Dios Nuestro Señor Que esté bendiciendo Nuestras vidas Que allí Donde podamos Donde la situación Nos permita Cuidando Y cuidándonos Haciendo Toda la tarea Que sea posible En especial Por los que Tienen más problemas Donde podamos ayudar Que estemos dispuestos Pero que lo vayamos a hacer En el nombre de Dios Porque eso es lo que Nos identifica Somos Parte de la familia De Dios Y entonces Le rogamos A nuestro Señor A nuestro Dios Que derrame Su bendición Que derrame Su amor Su paz Su gracia Su misericordia A este Dios Que es nuestro Padre Nuestro Hijo Y nuestro Espíritu Santo Amén Cristo Tu voluntad se haga siempre en mí Cristo tu voluntad se haga siempre en mí Seguro siempre estoy en mí En medio del dolor O en medio de la paz Me rodeará tu amor Y nada temeré Gracias por ver el amor